Estamos en una situación muy precaria aquí, en un estado de calamidad, con situaciones precarias. Medios de propaganda opositora han tratado de dar un falso enfoque a la crisis fronteriza e impacto al comercio regional provocado por Costa Rica a raíz de las ineficaces restricciones sanitarias impuestas ante la nueva pandemia del coronavirus. Estos medios falazmente han atribuido, a través de sus sesgados titulares, que el cierre fronterizo lo provocó Nicaragua, cuando realmente el bloqueo al transporte de carga centroamericana lo ha ordenado el gobierno de Costa Rica bajo dos infructuosos decretos. Le hacemos un llamado al señor presidente de Costa Rica que trate de la mejor manera de arreglar las cosas para ver si nosotros podemos entrar a ellos, donde ellos, a dejarles la carga, porque aquí estamos desde hace nueve días, hay muchos más que tienen más días y no es correcto que por decisiones que hacen daño a todo el pueblo, estemos aquí. Las egoístas medidas que está promoviendo Costa Rica ante la pandemia han generado un descontento en los mismos transportistas o pilotos del transporte de carga internacional, quienes aseguran que el país tico los ha puesto en condiciones infrahumanas al no dejarlos pasar. Yo le hago el llamado al señor presidente de Costa Rica y que se toque el corazón de que no haga eso que está haciendo, que le dé una oportunidad a todo el transportista, lo que él dice, no pasan y no pasamos. Entonces, ¿qué le toca a uno? Aguantar hambre, qué necesidad, imagínate qué servicios, ¿dónde hay servicios aquí? Con el supuesto de frenar la pandemia en la línea fronteriza, Costa Rica ordenó que los transportistas no pasaran, sino que desenganchen el contéiner en la llamada zona primaria y sea un conductor tico a través de otro cabezal que traslade la mercadería a su destino. Sin embargo, esta medida no fue de ningún agrado. Pues bien, la posición de nosotros sobre esa actividad que Costa Rica quiere hacer no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque nosotros somos propietarios de nuestros propios vehículos, de nuestras propias cajas o furgones, o como le llamamos en Centroamérica. Cuesta bastante, no sabemos a quién se lo vamos a dar, quién se lo va a llevar. Acá en Costa Rica en los últimos años se ha vuelto muy peligroso, es un país muy peligroso para el transporte pesado. Nos han robado unidades, se han robado las unidades completas, han dejado tirados los cabezales, los pilotos amarrados y la verdad que no sabemos con qué clase de gente vamos a tratar. Aunque el pasado 18 de mayo el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana solicitó a Costa Rica anular estas medidas en relación al ingreso de transportistas extranjeros, el gobierno tico ha hecho caso omiso, violando importantes convenios sobre libre comercio. El cinismo del gobierno costarricense ha sido tan abierto que incluso han manifestado que no ha cerrado sus fronteras, mientras una larga fila de más de 25 kilómetros de medios de transporte regional aguarda a que el país tico tome mayor seriedad en el asunto. Nicaragua se ha solidarizado con los transportistas centroamericanos que a raíz del bloqueo que impuso Costa Rica permanecen en largas filas sobreviviendo a difíciles condiciones climáticas, alimenticias, económicas y de salud. Transportistas de carga de Centroamérica anunciaron recientemente en conferencia de prensa que se tomarán las fronteras de Zapoa y San Pancho debido al bloqueo y restricciones impuestas irresponsablemente por Costa Rica, lo que ha afectado el flujo del comercio en toda la región. Hemos decidido bloquear definitivamente la carretera. Estábamos ahí nosotros alineados sobre la carretera, podían ingresar los vehículos pequeños, podían ingresar. Hemos decidido bloquear la frontera. Nosotros no podemos estar sometidos como transportistas a un gobierno como el de Costa Rica que dice ser democrático, que dice ser pacífico y que está agrediéndonos a nosotros como transportistas y no vamos a continuar ni vamos a seguir permitiendo nada mientras esto no se resuelva.